Básicamente esto tiene... ellos que son los más viejitos. Tiene que ver... ¿Está relacionada la edad con la demencia? Sí. Completamente. El principal factor de riesgo para que nuestro deterioro cognitivo llegue a una instancia en que perdemos autonomía intelectual, eso significa demencia, perdida de autonomía intelectual, es la edad. No significa que todas las personas por tener edad vamos a tener enfermedades que nos puedan llevar a demencia. Pero claramente es el principal factor de riesgo. ¿Y cuál es... no sé si hay alguna estadística, pero qué probabilidad hay de a determinada edad empezar a sufrir alguna pérdida de autonomía? No sé, 60, 70, 80, 90, digo... ¿Y qué porcentaje de la gente le puede pasar? A ti hiperestudiado, claro que sí. Sí, más o menos, para que tú sepas, a los 80 años, medido en un año entero, la cantidad de personas que a los 80 años tienen una enfermedad tan importante, clásicamente es el Alzheimer, ¿sí? Sí. Hay otras, muchas otras más. Pero que el Alzheimer te haya llegado a una instancia de que perdiste tu autonomía intelectual, más o menos se calcula en el 20% de la población de todas las personas de 80 años. Ah, es altísimo. Es alto. Altísimo. 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 Y 70 años, una persona de 70 años es una persona jovial, joven, emprendedora, o sea, que hace deporte, y vos tenés que pensar más o menos al 15%. Es altísimo. Es altísimo, sí, sí. Ahora, la demencia, perdón, ¿la demencia tiene que ver con alguien que vive una realidad paralela? No, mira, demencia en medicina significa una cosa y generalmente en el Poder Judicial significa otra cosa. Normalmente, inclusive en lo cotidianos decimos, uy, es un demente, o sea, como que está loco, qué acto demencial, qué acto de locura. Sí. No. Demencia lo único que significa que culpa de la enfermedad que uno tiene, le hace Alzheimer, ha avanzado tanto que ya no tenés un deterioro leve, sino que la gravedad que alcanzó ya te impacta negativamente en tu vida laboral o en tu vida familiar o en tu vida social. A partir de ahí empieza una etapa bastante más preocupante, bastante más seria, porque empezás paulatinamente a perder cada vez más tu autonomía. A ver, si cualquiera de nosotros, ella de golpe olvida dónde guardó su celular, y una cosa que sea graciosa, y bueno, la encontrás ahora, si es por Alzheimer, no lo recuperás y te empieza a impactar todos los días. Ahí hay un tema que es progresivo esto, cuando se habla de degenerativo tiene que ver con que va avanzando. Ahora, ¿cómo se identifica el momento a partir del cual una persona ya está en el universo de la demencia o no? Porque uno a veces ve que la gente grande se empieza a olvidar más frecuentemente cosas, se empieza a perder algunas palabras, pero ¿cómo sabemos si esa persona ya está en situación de demencia o está en proceso de, o es solamente una cuestión de la edad? Lo primero que tenés que determinar si está en un proceso de deterioro cognitivo, que es distinto a la declinación de tu memoria, que todos podemos tener una declinación por el paso de los años, eso está clarísimo. Se entiende muy bien, todos vamos a correr a menor velocidad a medida que tenemos más años, pero si te quebras la rodilla, vos tenés deteriorada la función, esto es lo mismo. Todos podemos tener dificultades visuospaciales, en el proceso del pensamiento, en la memoria, por el paso de los años, bueno, fastidia, pero salís adelante. Ahora, si tenés enferma la neurona, si se te está quebrando la neurona, eso ya es un deterioro, y el deterioro puede ser leve, comparado con lo mal que te puede ir. Cuando ese deterioro cognitivo leve sigue avanzando, silenciosa y paulatinamente, un día, vos lo venís estudiando al paciente, ya vos ves que el impacto en tu vida, social, familiar o laboral, empezó a ser negativo, a partir de ahí decís, bueno, a partir de ahora tenemos, estamos en una etapa de demencia. Por eso es tan importante lo de los ejercicios. Ah, eso, digamos, claro, ¿cómo prevenizo? Ponele que yo noto que alguien tiene un rasgo que está llegando a la demencia. ¿Puedo pararla a la enfermedad? A esa altura, mira, vos tenés dos instancias. Vos estás en el consultorio, cuando vos recibís a una persona en el consultorio, a ese individuo vos tenés que descubrirle cuál es el mejor tratamiento posible. Hoy, a partir del año pasado, desde hace uno o dos años, hay tratamientos muy innovadores que te dan mucha esperanza. Básicamente, el reemplazo plasmático. Vos reemplazás plasma, eliminás la proteína que estás haciendo daño y devolvés un plasma más purificado. Ahora, ese es un paciente. ¿Qué haces cuando vos tenés grandes poblaciones? Un ministro de salud, por ejemplo, dice, bueno, a misiones de personas, por más que el ejercicio sea pequeño, lo que va a prevenir en términos de enfermedad. Pero si vos impactás en millones de personas, vas a conseguir muchas de ellas que va a retrasar ese avance de la enfermedad. Entonces vos tirás para adelante. ¿Huméricos? ¿Físicos? ¿Físicos? Ah, físicos. Estamos hablando en este momento, está bien igual lo que decís, porque los dos tipos de ejercicios más importantes es el intelectual, mantener en ejercicio el intelecto, y el otro es utilizar nuestros músculos. Nuestros músculos sean nadando, bailando, corriendo, caminando, inclusive, y esto es tan simpático, pero tan importante, hasta pasando la aspiradora. Hay personas que declararon en sus estudios, en el seguimiento, que ellos tenían, no hacían ejercicio deportivo, pero tenían actividad física y, por ejemplo, tenían que estar durante tres horas en actividad doméstica, pasando aspiradora, limpiando. Bueno, eso también, también disminuye. ¿Y cómo se entiende? En realidad, es al revés la historia. Estás combatiendo el sedentarismo. Es el sedentarismo el que te adelanta los procesos degenerativos. Es el sedentarismo, la hipertensión, la diabetes, la obesidad, el cigarrillo, el estrés, la depresión, la alimentación, la ansiedad, todo aquello que nos daña en la vida lo único que va a lograr es dañar aún más si vos estás desarrollando una enfermedad degenerativa como el Alzheimer. ¿Qué otros tratamientos efectivos hay? El más efectivo hoy por hoy, lejos, basado en evidencia científica, generado esto el año pasado, seguramente muchos médicos todavía no lo están alertados, es reemplazar el plasma, vos limpiás el plasma de esa proteína que te está haciendo daño, porque la enfermedad lo que te produce es que todos acá, los cinco, tenemos una proteína del cerebro que no la podemos eliminar y se nos queda pegoteada entre las neuronas y esto va dañando nuestras neuronas. Entonces, vos pones el vaso, sale la sangre, va una máquina, la máquina te purifica, elimina esa proteína, te vuelve... O sea, es sumamente importante este tema, pero si es una proteína, al fin y al cabo, la alimentación influye muchísimo en la prevención de esta proteína. La proteína es la unidad estructural de las células, ¿verdad? Y todo se renueva, generas una proteína que tiene determinada función y culpa de un error en un corte enzimático, seguramente por un error genético, nuestro cerebro no puede eliminar adecuadamente esa proteína. Entonces, esa proteína, en vez de orinarla, queda pegada y queda en el cerebro. ¿Por qué en la medida que uno va sumando años, también encontrás que las personas se vuelven como más... Yo no sé si es agresiva la palabra, pero es lo más parecido. Hostil. En realidad, la palabra es irasibilidad. Irasibilidad. Sí, las personas nos volvemos irasibles, sobre todo... ¿Tú te acordás antes que se hablaba de arteriosclerosis cerebral? Bueno, ya no se habla más así de arteriosclerosis cerebral, se habla de ateromatosis o microangiopatía y una de las características más tradicionales es el... Lo digo con todo respeto, por favor, el viejo cascarrabias, el abuelo que se enoja por cualquier cosa, que no tolera los gritos de los nietos, ¿verdad? Y que se pasa hablando del pasado y todo el tiempo recuerda los fenómenos de la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial o todo el tiempo pasado fue mejor. ¿Por qué? Porque la dificultad está en hablar del presente, porque no se puede ingresar la información del presente y esa es la memoria inmediata, la que más se afecta en estos procesos. Por eso uno queda... Normalmente nos pasa que todos podemos hablar mucho de las cosas del pasado. que es increíble, te acordás de cosas de... ¿Cómo te podés acordar de cosas de 50 años y no de lo que pasó hace 10 minutos? Porque para que lo que ocurrió hace 10 minutos necesitas que tus neuronas estén intactas y funcionando. lo que pasa es que te confunden a tu padre con tus hijos. No me gusta nada el tema. Es un tema incómodo, ¿no, Antonio? Terrible. Fernando, muchas gracias. Al contrario.